Vamos a ver, vamos a ver que tal, tengo muchísimas ganas de ver que ha pasado, que me habéis dicho Y vamos a ver si os lo merecéis, cabrones, porque a lo mejor no me apetece regalarlo, mira por donde, a lo mejor no me apetece Lo veo y digo, este no se lo merece Pues vamos al lío, vamos a ver Voy a comentar un poco por encima como está el evento, como lo voy a hacer, como voy a regalarlos las cosas Quiero que tengáis una base antes de leer vuestras cochinadas Os explico, la caja base que vais a tener todos, está compuesta por ítems que yo uso a diario Son ítems que yo llevo siempre en mi mochile, que creo que son útiles, por eso creo que es importante que lo tengáis Así que a todos, escribáis lo que escribáis, lo vais a tener Dos pociones de presteza, que aumentan la velocidad de carrera Dos parapente goblin, que es para tirarse en paracaídas Y vendas, veo que aquí no he completado, es que tío, es que fijaros, eh, la cantidad de pasta ¿Cuánta pasta creéis que me he dejado aquí, chicos? 150, 200k, tranquilamente, eh, en estas tres Pero es que aquí viene lo gordo, gente Aquí viene lo gordo Tenemos monturitas por aquí, una épica por aquí Rara por aquí, otra épica Tenemos aquí más épicas Tenemos también mascotas de duelos, que están bastante interesantes Aquí, un topo muerto, ¿por qué tengo un topo muerto, tío? Y aquí tenemos plátanos No plátanos, tenemos mi plátano Para todos los haters, ¿vale? Para que se lo puedan meter por el ojo También tenemos aquí pociones Y vamos, cosas muy interesantes Tomo de la mente silenciosa para cambiar talentos Sin necesidad de estar en taberna Ya os dije que iba a ser algo muy normalito Y yo creo que lo es Solo que sois tantos los que habéis participado Que no puedo dejarme más No puedo, es que no me da más ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 37k Tenía 250 No puedo hacer más, chicos, ¿vale? ¿Cómo voy a repartir las monturas? Aquí puede haber lío Puede haber lío No quiero que lo haya, tío Estamos aquí de celebración Que se lo lleva alguien, no pasa nada No por ello vuestro mensaje es peor Si no se ha caído esto Lo repartiré a la gente que me llega al alma Gente que me ha hecho reír Que ha dejado algo Que se ha molestado En escribir su mensaje A esa gente le daré un premio extra Y los que no, pues tendréis la caja normalita, ¿no? La básica ¿En qué buzón lo hacemos? En este de Orgrimars puede quedar cutre Me voy a Dalaran Creo que es más elegante, ¿no, Dalaran? Estoy nervioso, eh Insisto en esto Los que no me habéis puesto el nick de YouTube Lo siento, lo avisé No os puedo dar nada Los que no habéis puesto el nick de YouTube debajo No os puedo dar una mierda Lo siento Pero ya lo avisé al principio Espero que no haya muchos casos A ver, un buzón así solitario, ¿no? Y no haya mucha gente Este, este mismo Me mola, me mola este, me mola Y ahí tenemos también el banco Está cerca, me gusta este No sé cuántos participantes sois Porque no me caben en el mail Y me asusté por un momento, eh Porque pone Tu bandeja de entrada está llena Y digo yo No puedo Me cago en la puta ¿Pero qué? ¿Qué estoy viendo por aquí? Dije que no me vieses monturas, tío Coda ¿Qué te pasa, Coda? ¿No te diste nada de que va esto o qué? Joder, Coda Hay bastantes, ¿vale? Hay bastantes Tenemos para leer Y aquí ya no cabe más Porque la bandeja de entrada está llena Quiero pensar que cuando reloque se cargarán Si no me pego un tiro, eh Pues nada Sin más dilación Vamos al lío, gente Vamos al lío ¿Qué habéis hecho, tío? Empezamos Barien Carbón legendario Cuenta la leyenda que este carbón Cayó de las alas de a la muerte Y cayó en la cabeza de un gnomo legendario Por lo que poseerlo te hace el dios del carbón Hasta papá Noel lo busca para sacar pequeños fragmentos Para transmutarlos Y crear los regalos más hermosos y celestiales Mi hora ha llegado Y tú eres el nuevo elemento quien lo posee Que la fuerza te acompañe Puto crack Barien, eh Un genio, tío Yo creo que se merece No se merece el pack normal Se la ha currao, tío Se la ha currao Ha echado su tiempo Rayita para él Me voy a quedar con vuestras cartas Las voy a coleccionar ¿Por qué no? Responder Toma Perfecto Siguiente Iondemon Escama luminosa Hola, aquí tienes la escama como trofeo De aquel bicho que se atrevió a romper Aquel preciado abrigo de pieles Yo misma me encargué del desgraciado ¿Qué? Miserti Grande, Miserti Te lo curraste también, eh Te lo curraste Muy bien Venga, tomo de la mente silenciosa Para ti, dos Que te van a venir bien, Miserti Ya lo verás Tú confía Pam, 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 pam Y un K Ift Semilla dadora Dadora ¿Qué dadora? Semilla dadora de vida Dani, te doy la última semilla de poder de lunes Se cuenta que al llamarse Teldrassil Esta semilla fue lo único que quedó Y la brinda a su portador Si este es digno El poder para curar a Cerote entero Solo tú eres digno Putísimo Grande Me siento crecido Cabrón Gracias Gracias ti por tu semilla, eh La última semilla de Que quedó en Teldrassil No os puedo dar el pack normal, eh Os lo estáis currando de momento Pociones de invisibilidad De extra ¿He cogido tu carta? Sí, la tengo aquí, tranquilo Tranquilo Tranquilidad Koda Koda, cabrón ¿De qué vas? ¿Por qué me das una puta montura, tío? Koda, me cago en la puta Dicen que te otorga más penetración Pero no de armadura Úsala como quieras 69, 69, 69, eh Aquí con el chiste también incluido, ¿no? Te lo voy a coger por el detalle Te lo voy a coger por el detalle Koda, muchas gracias, tío, por tu aportación Lo repartiré Como no, por supuesto Alguno de estos se lo va a ganar Alguno de estos cabrones se lo va a ganar Este paquetito y un as ¿Por qué es un puto grande? Toma un as Extramonio Polen del bueno Bueno, esto ya me huele Esto me huele a... Buenas, Dani Aquí te mando un poco de polen Traído directamente Desde lo más profundo de Goldoom Para hacer que esta expansión Se te haga más amena Cuidado que pega fuerte Hablo por experiencia Chamboyano Le das todo el rato ahí a la nariz, tío Chamboyano, tío Joder Toma, chamboyano Una gran rayita de mar por aquí Ya probaré el polen Y te diré qué tal Me está gustando Tío, me estoy pasando de puta madre Vamos a seguir Phoenix Dan Buena noche, buen hombre Ah, me da herencia familiar Hostias Herencia familiar Buena noche, buen hombre Me comunico con usted A quien corresponda para saludarle Y como puede notar en este correo Le envío una joya Que ha estado presente en mi familia Por generaciones Cuenta la historia familiar Que es un fragmento de una gema Que un orco le arrebató Moribundo Drené Antes de cruzar el portal Traté de venderla En el mercado negro Pero me han dicho que es falsa Malditas goblins, tacaños Te la liaron Ese por la barba Te la liaron los goblins Buena De momento os lo estáis currando Todos Dos tomos por aquí de regalo Phoenix Dan Y un K Pa' ti Grande Belsebu Me da cuero salvaje Este curo Este curo Este curo Se desprendió de la toga De Jesucristo Cuando hizo un duelo Con Judas Tío Belsebu Curo tío Joder Ahora me voy a sentir mal Tío Si te doy el pack normal Pero tienes que entender Que hay gente Que se le ocurra Un poquito Un poquito más Te lo voy a dar Aún así te voy a dar el extra Te voy a dar el extra Aún así Ah ¿Qué he hecho loco? ¿Qué ha pasado loco? Me lo he tirado al parapente ¿Pero qué pasa? ¿Algo he hecho mal? Chicos Siguiente Wachimingo Vodka de raíz oscura amarga Hola Dani Te dejo este vodka Que me costó sacar De los colmillos de dragones Hacerlo más fuerte Para quedar bien pedos Y irnos de mujersuelas Por el punto Ya tú sabes Wachimingo tío Joder Qué grande Una gran raya No Una navaja Una gran raya Para ti Muy bien Siguiente Sonics Piedra de los deseos Cuenta la leyenda Que si la invocas de noche Te conviertes en lo que más deseas Pero ten cuidado Porque tu deseo puede ser tu maldición Esto tiene trampa Tiene trampa Te puedes confundir aquí Un gusano de seda ¿Quieres un gusano de seda? Siguiente Mylord Este producto te interesará A ver si me lo vendes Cuchillos para hater Estos cuchillos son de una colección Muy antigua y prestigiosa de la horda Poseen un color mate Y sin puñaduras de color azul He encontrado un comprador potencial Este comprador debe tener características especiales Las cuales harán que sean compatibles Con quien lo compre Aparte de ser efectivos para quien intenta interrumpir tu crecimiento personal También están forjados por Tral Que siempre ha luchado por el interés de su pueblo y sus aliados No sabía que Tral usaba cuchillos Se movía por ahí por el mercado ¿No? Creando cuchillos y forjándolos Joder Tral Yo creo que era más de martillos Me mola estos cuchillos Los voy a usar Los usaré y te diré ¿Vale? Mylord Gente Vamos a meter un extra en este juego ¿No? Las que me hagan reír Mucho Que me dé muchísimas risas Y que sean muy originales Montura de golpe La montura de las caras Porque no sé cuándo os la voy a dar Y no creo que haya piques ¿Por qué se la diste a él y a mí no? Tío, es que es lo que hay Tengo que avanzar en esto Mira, Mylord, lo que te voy a dar, eh Tomas de un cuchillo Y yo te doy una navaja Para que la uses La tuya sirve para matar La mía para resucitar Tío ¿Cómo te quedas? Solo vale si tienes ingeniería Si no la tienes Te la sacas Me dejaste tu YouTube Pues pa'lante Ancrim Hueso de la suerte partido Este es el hueso de la suerte Que me sacaron de la pierna ¿Por qué me das eso? Cuando me caí de pequeño en la cocina Me acompaña desde entonces Y ahora quisiera que te des suerte a ti Tu hueso de la pierna, ¿no? El hueso no es mío Ah, sino del pollo que estaba haciendo Mi madre al horno Que le pegué una hostia a la bandeja Y se coló el bosillo del pantalón Joder, te has pasado, Adrián Te has pasado, tío Este hombre se merece algo, ¿eh? Este hombre se merece algo, Ancrim Te mereces algo especial Te llevas el gordo, ¿vale? Recorre mundos geosincrónicos Espero que no la tengas Y si no, pues la vendes Y haces negocio con él Para ti Ancrim Grande Bellaquis Estás muy delgado No creas, ¿eh? Engaña Porque siempre he suyo de vestir ropa Un poquito así, ancha Y que me queda grande Pero no estoy tan delgado como piensas, ¿eh? Yo me tomo muy en serio el deporte Hola, como te veo tan delgado en los vídeos Te mando un poco de comida Para que te alimentes bien Recuerda permanecer sentado Para que estés bien alimentado Saludos, crack Soy nuevo en Fast Tommy La verdad, tus vídeos me han ayudado bastante Gracias y sigue así Me ha llegado Me ha llegado, tío Os estáis currando mucho, tío Es que no puedo daros solo el pack normal Es que os estáis mereciendo más Una bolsa Acabas de empezar a jugar Creo que una bolsa de 30 casillas Te va a venir bien Son de las guapas esta, ¿eh? Me quedo sin oro ¿Qué voy a hacer, eh, gente? Tendré que improvisar luego Siguiente Meto Toma El asunto es toma Aquí tienes las cenizas de tu padre, Dani Mi padre no ha muerto, cabrón Espero le hagas un lindo homenaje en su urna Y no como en la película Todo un parto Que es muy buena, por cierto Que lo guarda en un tarro de café Y se lo beben por error Porfa, no sea sin respeto Saludos, Meto Me podéis pegar Pero no he visto esta película, tío No puedo entender la referencia Y mira que yo soy muy cenéfilo Ve muchas películas De todas Pero no sé No la he visto, ¿eh? Te voy a dar un sapo mecánico No, ¿qué es esto? No sabía yo esto No puedo mandar más correos, tío Vale Sea como sea Podemos seguir He intentado de abrir tickets Para que a ver si algún GM me solucione el problema Pero no, no están Luego pedimos que no nos metamos con ellos, tío Pero no están Y para mí ahora mismo es urgente esto No me lo ha atendido Me he tenido que esperar He relogueado Menos mal, ¿no? Dejémoslo ahí A ver, Meto Lo que te tenía que dar a ti Ahí está No sabía yo esto Mira que llevo jugando años Y no sabía esto, tío Vaya tonto soy Eternal Piedra de sigilo de Jade Hola, Dani ¿Qué tal tu día? El mío excelente Bueno, el día en el que me mandaste el correo Hoy, quién sabe, ¿no? Ya que por casualidad recorría Cierto lugar prohibido En el que contesta valiosa piedra del sigilo Dicen que al tomarla Dicen Dicen que al tomarla Puedes volverte invisible Por mi seguridad Prefiero que tú la tengas Por un tiempo Pero no menciones mi nombre Saludos Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Hay que ir silenciosos Yo te guardo el secreto Tranquilo, tío Mira Esta poción aumenta la probabilidad De detectar enemigos invisibles Esto te voy a dar Creo que tiene bastante sentido, ¿no? Raybana Buenas, Danicha Le enviamos este mensaje Para entregarle su maravillosa compra La rana de bolsillo A ver, ¿qué es esto, no? Esta maravillosa rana Fue esencialmente creada Para caldear Hasta el corazón oscuro Con sus bonitas palabras Pulse 1 Para que la rana diga hola Le pulso, tío Como es un normal Vale Le pulse Pulse 2 Para que la rana diga adiós Parezco tonto Pulse clic izquierdo Y arrastre Para colocar en la casilla favorita De su bolsa Y la pongo en la casilla favorita Aquí En la segunda Me mola la segunda casilla Atención No pulse clic derecho Lo acabo de hacer Puesto que es su botón de autodestrucción O sea, le di al derecho Como un animal Gracias por confiar en Orgrimail Joder, qué curro, tío Te lo curraste Te lo curraste muchísimo Se merece algo, chicos Vienen, eh Se merece algo grande, eh ¿Qué se merece? Es que puede que lo tenga el cabrón Te daré una montura Pero te conozco Y puede que la tengas, tío Vale, espero que me entiendas Vienen Puto genio eres Te voy a dar Un pollo de ancona, vale Y como te lo has currado, tío Como un grande Te voy a dar Un reorganizador de atuendo Según esto Y un poco un dispositivo Que te permitirá cambiar La apariencia de tu armadura Estar bugueado esto Te voy a robar uno, vale A ver La puta, hostia No sabía esto Ya tienes, vienen de recompensa, tío No sabía ni que hacía eso Gracias los que oscurráis los mensajes Y aportáis un poquito al evento Dije que no quería nada Pero os agradecen los mini aportes Para repartirlos, evidentemente Con todos vosotros Joel PMR Hola, toma frutita Para que no te mueras de hambre Menos que tres Besos Eh, me gusta papaya Papaya siendo a raíz Os voy a dar a todos al final El extra, vale Os lo merecéis, tío Aunque sean cortas Creo que son frases que lo merecen Un vástago de truenagarto Ya tú sabes El asunto pone ya tú sabes, tío Rania Corcho descomunal se llama Hola buenas Este es el corcho con el que me comparo mi miembro todos los días ¿Sabes? He sido algo Te lo doy porque lo vas a necesitar Huele un poco fuerte Tío Rania ¿Qué haces? ¿Qué haces? Huele un poco fuerte de tanto usarlo Un saludo Soy fan Qué guarro eres, eh Rania Qué cabrón ¿Qué te voy a dar? Por cerdo te voy a dar algo que corresponda con eso Dije que la banana Se le iba a dar a los haters Pero te la voy a dar a ti ¿Vale? Creo que te la mereces Qué cerdo Qué cerdo Cómo puede ser tan cerdo Rania Toda mi banana A cambio, ¿vale? Ahí, para que la disfrutes ¿Qué hacemos? Botas de bronce bañadas en plata Estas botas simbolizan todo el camino que empecé con el chamán Jontex Junto a vosotros Me acuerdo de ti Me enseñasteis, ayudasteis más de lo que me podía imaginar Y gracias a vosotros y sobre todo a ti Sigo día a día entrando en este juego y disfrutando Y disfrutar tanto como tú Muchas gracias por aceptarme ese día en vuestra hermandad Y por ayudarme como lo hicisteis Os quiero Me acuerdo perfectamente de ti, eh Me acuerdo, tío Me acuerdo Te mereces un GARN, cabrón Te mereces un GARN Te conozco, sé como eres Me caíste de puta madre Tomas el juego ¿Cómo hay que tomárselo? Para echarse las risas y poco más Y tú también nos ayudaste bastante a nosotros No lo pusiste todo muchísimo más fácil Javi Puto genio Espero que no lo tengas, vale Pero esto es para ti, te lo mereces Retrogrado Poti de hierba Otro que va por el camino del hombre recto, ¿no? ¿Qué onda, Dani? Te paso una de las mejores potis de viajes astrales que tengo Una tomadita de estas potis te salvará algún día de un apuro Juan Diego Salazar Soy nuevo en tu canal y en DC Rainbow Subes excelente contenido y con esa actitud seguirás creciendo Te deseo muchísima suerte, crack sigue así Los que os curráis el mensaje y añadís un extra Es que me llegáis No soy de piedra Cabrones, no me pongáis esas cosas que no soy de piedra, ¿vale? Parad ya con eso Espero que os esté mandando todo correcto A lo mejor, como os decía tantas cosas, chicos Es probable que a lo mejor se me esté escapando alguna tontería Espero que no, ¿eh? Ojalá, espero que no se estén pasando Pero puede pasar Si a alguien le llega mal Se me ha podido ir la olla, sinceramente Athenot Hola, hoy te mandé el delicioso El delicio estofado de la abuela Cristina Le tengo que probar Le voy a probar A ver cómo está el estofado de la abuela Cristina Ni lo he leído No me ha dado tiempo ni a leer el ítem No sé si me... Me bufa, eh Celeridad encima Celeridad Que es la que necesito, ¿no? Para estar activo ahora mismo Estas potis que te curan el 50% de la vida en VG Dile a la abuela Cristina de mi parte que es una máquina ¿Vale? Athenot De mi parte El Socas Susurro Psst Eh, eh Johnny me dijo que querías probar algo nuevo Espérate, tengo que ponerme mejor Lo estoy simulando mal Johnny me dijo que querías probar algo nuevo Toma Esto te pone a 200 Pruébalo Y si te gusta ya sabes dónde hay más Sabrá decir que si preguntan no me conoces Tengo los polígonos encima No es celeridad para mí Me encanta la celeridad, tío Rayita para ti Herbey Tengo los polígonos encima de la celeridad 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 Tengo los polígonos encima de la celeridad